Empieza su contrincante Sound B3 y empieza a la de tres, uno, let's go. ¡Suscríbete! 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 Sound B3. ¿Preparado? Ballones, ¿esteis preparados? Comencemos a la de tres Uno Todo el mundo De pie Y ahora Saltando Go drum and bass Go back Go back ¡Gasal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Didi! ¡Uy, que el soundbizín se ha calentado! Hoy está la gente haciendo muchísimo drum and bass. Así que vamos a tirarle por ahí. Podemos empezar, bañolas, kumar, seven, tres. ¡Un! ¡Rush! ¡Di, dí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un... 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 ¡Pfff! ¡I'm sorry, bro! ¡Didiiii! ¡Sound B3! La semifinal, primera semifinal d'aquesta primera jornada i la final del campeonato de Córdoba, també podria ser, ¿no? All right. Jurat, com ho tenim? Judges. Yes. Decidit. Sound B3, Didi. I el jurat decideix en 3, 2, 1. ¡Didiiii! Directament a la final de la categoria, solo, d'aquesta primera jornada. Fora, aplaudirem pels dos.